No estamos en contra del comercio ambulante, lo que queremos es simplemente un orden, porque el centro, los pasos peatonales y toda esta parte del Zócalo y de las calles es de todos, no solamente de unos cuantos. Así que por un lado pueden haber vendedores ambulantes, pero también por el otro lado tenemos que ir los que vamos a comprarles, así que creo que debe ser congruente en esa parte. Pero no, a nosotros nos queda claro que nosotros limpiamos muy bien el centro, pusimos un orden, les dimos, es más, unas carretas para que se viera bien histórico, que se viera turístico y creo que todos estábamos muy contentos. A partir de los acuerdos que hizo Corona con ellos, es cuando se empezó a desbordar y ahora ya tenemos este desorden. Muchos no son de aquí, no son de Chalco, son de Tepito, son de donde tanto, sin agraviar a nadie, pero que no tienen nada que hacer, no deberían estar haciendo aquí esa competencia porque Coautla para los conclenses y sí les hemos dado oportunidad, estamos a favor de que la gente trabaje y que si son ambulantes no importa, les ponemos su orden y dejamos que ellos vendan porque sabemos que tienen familia y que la tienen que llevar de comer igual que todos. Por eso les digo, llamamos ahí a la congruencia de Jesús Corona, que hable con quienes haya acordado que no se llene el centro porque el centro es de todos.